¿Qué es el equipo de Chiapas? Te digo, se ha trabajado muy bien y creo que se va a llegar muy bien para ese partido y bueno, vamos a hacer todo lo posible para sacar tres puntos que va a ser fundamental. ¿Cómo está el equipo para enfrentar a Jaguares, que le ganó también a Pumas? No, sabemos que tiene muy buen equipo, le ganó a Pumas que viene primero, imagínate. Así que, bueno, yo creo que tenemos que pensar en nosotros más que nada, hacer una buena semana como la venimos haciendo y estar tranquilos y seguir jugando como venimos jugando, que a veces se puede ganar, a veces se gana y bueno, es así, a veces se pierde, pero lo que hay que estar tranquilo es que hay que dejar todo en los 90 minutos de cada partido para sacar los tres puntos que es fundamental. No, bien, la verdad que contentos por el hecho de haber ganado el día domingo y digo, ilusionados con las predicciones que tenemos en el poder calificar, ¿no? Sabiendo que el sábado tenemos un duro encuentro, donde de la misma forma Jaguares está con las mismas posibilidades que nosotros, entonces eso lo va a hacer más peligroso, pero digo, de ahí van a ser nosotros tranquilos y conscientes con lo que nos vamos a jugar y con las ganas de poder ir a sacar un buen resultado allá. ¿Cómo jugarle a Jaguares? No, igual, como el equipo lo ha estado haciendo de visita, he tenido mucha posición de pelota, las muchas o pocas ocasiones, igual que hemos generado, se han podido concretar, entonces creo que jugar así y la parte defensiva, estar bien atentos y hablándonos para no tener ningún error. No, gracias a Dios me he sentido bien, digo, por lógica, por el inicio del torneo tienes que ir de menos a más y yo creo que en este momento me siento bastante bien, digo, falta mucho camino por recorrer y digo, ojalá conforme vaya el torneo y vayan terminando las jornadas, uno se vaya sintiendo mejor para lo que uno desea y ojalá que podamos llegar a la liguilla. ¿Para qué está este pueblo? Digo, ahorita es para pensar en alejarnos del descenso, sí conscientes que tenemos la gran posibilidad de poder calificar, digo, tenemos las puertas abiertas ahí, digo, no hay que desaprovecharla, los equipos están muy parejos, entonces el que desaproveche las oportunidades se va a ir quedando.